Desde la vasta complejidad del espacio, Júpiter se asoma majestuoso y enigmático. Su presencia no solo embellece el cielo nocturno, sino que también guarda secretos que han desafiado a la humanidad durante siglos. Hoy emprenderemos un viaje audaz hacia este gigante gaseoso en busca de respuestas ocultas en sus turbulentas atmósferas y sus lunas misteriosas. En el corazón de Júpiter, tormentas furiosas se agitan con vientos que superan los 200 metros por segundo. La gran mancha roja, una tormenta más grande que la tierra misma, es solo una muestra del poder indomable de Júpiter. ¿Qué secretos guarda esta gigantesca tempestad que ha rugido por lo menos 350 años? Científicos de todo el mundo han lanzado sondas y satélites intentando descifrar su naturaleza, pero Júpiter guarda celosamente sus misterios debajo de las capas de amoníaco y metano. Júpiter podría esconder un núcleo de rocas y hielo. Su composición exacta sigue siendo un enigma, uno que podría contarnos la historia del sistema solar. Los datos recientes sugieren un núcleo difuso, una mezcla exótica de elementos pesados dispersos por su vasto manto. ¿Podría este caos interno ser la clave para comprender la formación de gigantes gaseosos? Girando alrededor de este coloso se encuentran más de 70 lunas, cada una contando su propia historia. Destacan cuatro, Io, Europa, Ganímedes y Calisto, descubiertas por Galileo Galilei hace más de 400 años. Io, con sus volcanes en constante erupción. Europa, con su océano subterráneo que podría albergar vida. Ganímedes, la luna más grande del sistema solar. Y Calisto, con su antigua superficie cubierta de cráteres. Estas lunas no solo son testigos de la magnificencia de Júpiter, sino también de campos de estudio para futuras misiones en busca de vida extraterrestre. Júpiter emite ondas de radio tan poderosas que se pueden captar desde la Tierra. Estas ondas descubiertas por primera vez en los años 50 nos han permitido escuchar al planeta a través de estos susurros cósmicos. Júpiter nos habla de su vasto campo magnético y de las auroras que lo coronan como un faro en la oscuridad del espacio. Las auroras de Júpiter brillan con una luz que ningún otro planeta del sistema solar puede igualar. El origen de estas espectaculares luces sigue siendo un misterio tan profundo como el mismo Júpiter.